El equipo del Liceo Sonalibre Vicente de la Morte Mola cruda, allá va Entonces la cancha se debe instalar Centro de Liceo Ardo Blanco, creación Sonalibre Mola cruda, domenino Algo más El equipo del Liceo Ardo Blanco, creación Sonalibre Vicente de la Morte Liceo Ardo Blanco, creación Sonalibre Vicente de la Morte